Gracias Diana, igualmente para mí es un gusto saludarte a ti y por supuesto a quienes nos sintonizan a esta hora y queremos compartirle información en relación a la tecnología y las redes sociales y es que hoy la red social Facebook cumple 12 años desde que fue fundada el 4 de febrero del 2004 y también pues queremos presentarle algunas imágenes de cómo esta red social ha cambiado a lo largo de estos 12 años que ya tiene pues en el mundo de la tecnología, han sido varias las formas en las cuales pues los usuarios han encontrado sus cuentas en Facebook desde pues que fue fundado en el 2004 ustedes pueden observar ahí las fotografías de cómo ha sido actualizada ya la red social hasta en los últimos años y cabe mencionar que un dato curioso es que en un inicio este era un espacio para los estudiantes de la Universidad de Harvard en Estados Unidos pero rápidamente se convirtió en un fenómeno en internet pues que ahora cuenta con miles de usuarios a nivel mundial y cabe mencionar que para celebrar este 12 aniversario la red social ofrece un regalo a los usuarios quienes este día podrán visualizar en sus cuentas un video con los mejores recuerdos de cada uno desde que se dieron de alta en esta plataforma virtual estas son las imágenes y esto es lo que nosotros pues queremos compartirle a esta hora de la mañana en torno al tema de tecnología y redes sociales